Aquí el Capitán Cuargo. Recordad que os cubro las espaldas. De nada. ¡Tengo armas! ¡Tengo armas! ¡A tope! ¡Todo nos de alido! Sé que cuando pensáis en mí, pensáis en poder, en bravura, en mi aire de machos que hace que los criminales vengan a los enemigos. Y hacéis bien, porque así son de buenos. ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Hola! 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 Ratchet se puso en pie y apreció el tributo a la grandeza, que no debería esconderse en un rincón de esa manera! Muy bien, Ratchet. ¡Impresionante! ¡Ya está el juego entero! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Juego completo! ¡Sobesaliente! ¡Has completado un conjunto de tarjetas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!